Música Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Vamos a comenzar con este tema tan interesante y de tanta actualidad como es la validación, revalidación, relegitimación, legitimación como quieran llamarlo de los partidos políticos. Bueno, desde el 18 de febrero hasta el 21 de junio del 2007 es el tiempo escogido por el Consejo Nacional Electoral para la renovación o revalidación de los partidos políticos. Un proceso que se viene realizando en las últimas semanas y que ha generado fuertes polémicas entre los rectores del CNE y algunas organizaciones políticas. La renovación es un proceso en el que los partidos deben demostrar que cuentan con el reconocimiento público suficiente para mantenerse en la carrera política. Si las organizaciones cumplen con el número exigido de afiliados serán considerados como legitimados. La legitimación es una práctica tradicional programada y desarrollada por el ente electoral desde hace varios años. Justo en esta oportunidad se ha desarrollado un fuerte debate por cuanto a la mayoría de los partidos opositores pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, y han concurrido cuando menos a dos eventos electorales con la tarjeta de esta alianza política. Hasta el momento se han renovado, de acuerdo a la ley, las organizaciones Avanzada Provecista y Voluntad Popular que obtuvieron el apoyo del 0,5% del padrón electoral de al menos 12 estados. En los próximos fines de semana proseguirá esta recolección de las firmas correspondientes. Sin embargo, faltan muchos detalles todavía para completar un escenario electoral en función de los próximos meses. Sobre este tema vamos a conversar con el abogado constitucionalista Cipriano Heredia. Pero antes de ir a la pausa les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram arroba la hora clave piso gb y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos, por supuesto, en nuestro canal. Continuamos en la hora clave y en esta oportunidad nos visita Cipriano Heredia, que es diputado, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y además tienes una cátedra ahí, que justamente tiene que ver con partidos políticos, ¿no? ¿Cómo que se llama la cátedra? Sistema de partidos de Venezuela. Sistema de partidos de Venezuela. Eso es lo que necesitamos. En el Pograjo. Exactamente. Que nos cuentes a ver esta medida de re-legitimación de partidos que parece que tiene tradición en Venezuela, pero que mucha gente en este momento, por la circunstancia particular que vivimos política y electoral, pues desconfía de por qué esto y de por qué se tienen que re-legitimar los partidos, por qué frente a un gobierno que muchos no consideran legítimo. Entonces, ¿qué es lo que es? Sí. Bueno, Maki, primero que nada, muchas gracias. Gracias a la oportunidad. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, quiero empezar por una cosa que mencionaste. Esto no es nuevo. Esto tiene tiempo en la legislación venezolana. Está en la ley de partidos políticos vigente. Estaba en la ley anterior. Siempre ha habido la intención como que de que los partidos políticos demuestren la posibilidad de que están realmente vigentes frente a dos supuestos clásicos. El supuesto de no haber participado en dos procesos electorales seguidos de rango nacional, si el partido es nacional, y el supuesto de no haber alcanzado por lo menos el 1% de la votación. Eso está en la ley actual, te insisto, la del 2010, pero además fue profundamente regulado. Empezaron a meter muchas manos en el caldo en el año 2016 en particular. Y cuando uno termina de ver el saldo del 2016 en cuanto a sentencias y reglamentos, te das cuenta que esa siempre fue la verdadera agenda del Consejo Nacional Electoral. Para que tengas una idea y lo tenga nuestra audiencia, en el año 2016, Maki, se produjeron tres sentencias y dos reglamentos que tienen que ver con esta materia. O sea, mientras que nosotros andábamos referendo, revocatorio, referendo, revocatorio, la verdadera agenda del TCJ y del CNR respecto a esto era llevarnos al proceso de relegitimación de los partidos. Y por supuesto, al final todo quedó muy claro por la forma como nos robaron el referendo de la manera más burda posible, con sentencias de tribunales penales regionales, etc. Nunca estuvo realmente en la mente del CNR llevar a cabo a buen puerto el referendo revocatorio. Sí, Marco Frey Parada aquí nos dice revalidación confirma y ratifica una organización política ante las leyes electorales de un país. Ok. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está, lo que dice el amigo, es verdad. Tiene fundamento legal, pero uno, fue un arma distractiva frente a la verdadera agenda que era el derecho constitucional a tener un referendo revocatorio. Dos, se agarran de esto para seguir retrasando las elecciones regionales que ya están vencidas desde el año pasado, están por vencerse las municipales, además se robaron el referendo revocatorio y en mi concepto nos deben también unas elecciones presidenciales, las que se deberían haber derivado del referendo revocatorio y las que se deberían del abandono del cargo declarado formalmente por la Asamblea el 9 de enero de este año. Ahora, ¿dónde está la ilegalidad? ¿Dónde está lo arbitrario? ¿Dónde está lo amañado del proceso, además de las dobles intenciones y todo lo que está detrás de todo esto? En el procedimiento establecido. Exacto. Porque una cosa es que esto sea justo hacerlo, porque entre otras cosas también yo tengo que, yo como ciudadano necesito saber en qué condiciones están esos partidos. Correcto. Es decir, porque si tú te estás presentando como un partido en las condiciones de otros que sí están cumpliendo con la ley, de alguna manera también eso es fraudulento. Correcto. Entonces yo necesito saber los partidos en qué condiciones están y eso ha sido siempre así, es verdad. Ahora, lo interesante es que planteado en este momento obviamente tiene otra intencionalidad. Lenín Guarirapa, ¿cuáles son las condiciones que el CNE impone? ¿Qué pasa si el TCJ admite los recursos de nulidad de ese proceso? Correcto. El tema es lo que insisto, que el CNE y el TCJ han metido demasiado la mano y han inventado cosas. El TCJ ha legislado sobre esto. El hecho de que ahora la doble militancia, yo puedo estar de acuerdo con el concepto general de que no haya doble militancia, eso me parece lo correcto. No es correcto que tú milites, por ejemplo, en Gádiz Copeya a la vez o que alguien milite en Voluntad Popular y Primero Justicia a la vez, eso no es correcto. Pero cuando el TCJ lo hace de la manera como lo hace, además de que legisla, entonces ahora impone una cosa indebida, que es que el CNE va a tener un control indirecto sobre la militancia de los partidos, porque es la única forma de saber si alguien es doble militante o no. Y evidentemente eso tiene un trasfondo. Entonces, la primera recomendación que yo le hago a los que nos están viendo es que no validen por dos partidos. Si usted ya lo hizo, por ejemplo, por Voluntad Popular ahorita, el fin de semana pasado, no lo haga por cualquiera de los otros que se va a validar en los próximos fines de semana. Pero parece que en ese caso te contarían tu última validación. Eso es un criterio. El otro criterio posible es que te anulan la validación en todos los partidos. Entonces, insisto en el tema de que esto es demasiado discrecional. Fíjate, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros ahorita el fin de semana. En el Estado Lara, al partido que se había revalidado el fin de semana anterior, Avanzada Progresista, le pusieron seis máquinas en el Muricir, Piri, Marren, que es la capital. Y a nosotros nos pusieron tres. ¿Y eso quién lo decidió? Eso fue una cosa totalmente arbitraria. De hecho, fue el único Estado de Venezuela donde Voluntad Popular, según nuestros números, no alcanzó el 0.5. El único en nuestros números, Voluntad Popular, revalidó 23 de los 24 partidos. Y en algunos incluso 200. Bueno, discrecional es porque la ley, es verdad, planteaba una serie de medidas y de condiciones, pero realmente no dice que hay que poner tantos obstáculos ni que hay que ralentizar tanto esto. Y el CNS ha inventado todas las cosas que no se deben inventar, que son 14 horas, que esto es nada más en un fin de semana, que se privilegia, que es una máquina por municipio la base. Entonces, después para poner la segunda y la tercera máquina es una cosa totalmente discrecional. En un momento determinado dijeron, no, las capitales de Estado. Bueno, eso ayuda en un Estado como Aragua, donde la mayoría de la población está en Maracay. En un Estado como Carabó, donde está en Valencia. En un Estado como el Zulio, donde la mayoría está en Maracaibo. Pero en un Estado como Bolívar no te ayuda. O como Trujillo, donde la mayoría de la gente no está en la capital. Entonces, son criterios arbitrarios que ahí es donde muchos se aferraron a la cuestión principista de yo no voy porque ese proceso es absolutamente arbitrario. Eso fue un argumento, pero que no deja de ser excusa. Pero la otra argumentación, Maki, también es defendible. En el sentido de que tú no pelearías por tu cédula de identidad y por tu pasaporte. O sea, el hecho solamente de que existe una tarjeta de la unidad donde todos nos hemos agrupado en las últimas elecciones. Es suficiente argumento para que tú pierdas tu cédula de identidad, la tuya, la que te expropia, la que dice que tú te llamas Maquiarena. Yo creo que es legítimo pelear por eso. Y al final, cuando fue imposible lograr una decisión unánime de todos los partidos que integran la unidad, porque algunos dijeron si vamos desde el principio, otros dijeron no vamos desde el principio, otros lo discutimos hasta el final y tuvimos que tomar una decisión después de mucha, mucha discusión interna. Tú lo que defiendes es que cada quien tiene que pelear por su tarjeta. Por lo menos cada quien tiene el derecho de decidir si la pelea o no. Claro, y eso tiene un sentido. Eso tiene un sentido, por supuesto. Jerónimo, saludos a Maquiarena, excelente comunicadora, muchas gracias. Igual el invitado Cipriano, ¿no crees que esta película ya la vio el país? Esta no, esta partícula no la ha visto el país. Esta es la revalidación de los partidos con estas normas y estos procedimientos. Es la primera vez que la estamos viendo. Antes era usual que un partido que concurría a una elección y no sacara el 1% se re-legitimara, pero el proceso era mucho más holgado. Se te daban unas planillas, se te daba un tiempo prudencial. Y pasaba ese hasta seis meses en un año, la gente preparando su cosa. Tú montabas tu tol y tú durabas un mes con tu tol y lo montabas buscando firma. Este procedimiento, como lo inventó el CNE, es totalmente arbitrario y sin duda alguna tiene dos intenciones. Filtrar el número de partidos y sin duda alguna conocer la militancia de los partidos. Eso no hay por qué negarlo. Es la única forma de saber la doble validación, la doble militancia, que es la excusa que inventó el TSJ para que el CNE tenga ese conocimiento de la militancia. Oswald Fermín, hay mucho desconocimiento de la población. ¿Cuáles son los requisitos para poder validar un partido? Sí, en principio simplemente ser elector del Estado respectivo. Se puede incluso uno cambiar de municipio a efectos de la revalidación, mientras que estés dentro de la misma entidad federal. Nosotros, por ejemplo, ahorita el fin de semana trasladamos mucha gente de Baruta, Tillo y Chacao, donde las máquinas estaban totalmente congestionadas, hacia los Altos Mirandinos o hacia, por lo menos, Barlovento o el Tui, donde la cosa es un poquito más fácil. Este procedimiento de que de repente llaman a un partido que lo haga, llaman al otro, eso no podía haber sido hecho, pregunto yo, es una pregunta de una curiosidad solamente para tener claro esto. ¿No se puede haber hecho conjuntamente? Bueno, claro. Y así no necesariamente la gente tenía que validar uno u otro, equivocarse. Lo correcto es que si, por ejemplo, el plazo era desde el primero de marzo hasta el 30 de abril, bueno, ese es el mismo tiempo que tienen todos los partidos. Todos por igual tienen dos meses para revalidarse, eso hubiera sido lo lógico, advirtiéndole a la gente no firme por más de un partido porque le van a anular la validación. Pero lo lógico hubiera sido que nosotros hubiéramos tenido un tiempo suficiente, necesario, etc. Ahora, fíjate, ¿en qué circunstancias nos pusieron? En una circunstancia donde superar, por ejemplo, los números del fin de semana pasado es casi imposible para cualquier otro partido político. O sea, haber movilizado 160 mil personas en total en el país, como lo acaba de hacer Voluntad Popular, es un proceso que requiere de una organización, de una logística, de una capacidad de movilización que realmente es difícil lograrla. Y Voluntad Popular, gracias a Dios, la tuvo y la puso en manifiesto. Por supuesto, los cortes del CNE también indican que Voluntad Popular revalidó, pero al final todos quedamos sujetos a la última palabra que tiene el CNE, que viene ahora entonces un proceso de impugnaciones. Además, como no había suficiente información, y era el primero, a lo mejor mucha gente fue pensando que después podía hacerlo por cualquier otro partido. Ahora, ¿qué sentimos nosotros, por ejemplo, en este momento? Fue correcta la decisión, teníamos que haber ido, fue justo, fue legítimo, fue válido luchar por nuestra identidad, por nuestra institucionalidad partidista. Sacamos 160 mil personas que pusieron su huella, efectivamente, muchas otras quedaron en las colas o tuvieron la intención de participar y no pudieron, pero ahí está, nos hicimos sentir, se sabe que Voluntad Popular es un partido nacional que tiene capacidad de movilización a lo largo y ancho de todo el país, y si el CNE está pensando en alguna locura, o el Tribunal Supremo de Justicia está pensando en alguna locura, el costo político de eso va a ser muy superior a que nosotros no hubiéramos ido y lo hubiéramos entregado en bandejas de plata, ¿verdad? Nuestra institucionalidad y nuestra identidad del CNE. Eso no iba a ocurrir, ni menos con un partido como Voluntad Popular. Pero hasta cierto punto hubo ventaja en ese sentido para Voluntad Popular, ¿o viste? ¿En qué sentido, Maquín? No hay ningún tipo de intervención en eso de Voluntad Popular, pero sí es ventajoso porque fíjate lo que tú dices de verdad, es decir, ya se logró eso y probablemente para los demás les va a ser ahora difícil viniendo detrás. La decisión fue muy controversial a puertas adentro, debo decirlo que lo discutimos por muchas semanas, no fue fácil, había unas razones ahí importantes que las alegaron otros partidos. Nosotros intentamos mucho que se tomara una decisión unánime en el seno de la unidad, o sea, que decidiéramos todos ir o todos no ir. Al final eso no fue posible. Apenas estaban anunciando el proceso y había partidos que tenían propaganda diciendo nosotros sí vamos, otros diciendo desde el principio nosotros no vamos. Entonces lo tuvimos que discutir mucho, Maqui, pero al final decidimos si vamos a ir porque nosotros vamos a la pelea por nuestra identidad, independientemente que después decidamos ir todos en la tarjeta de la unidad, válido. Pero tenemos derecho de... Así como hay gente que piensa que no es válido legitimarse ante una instancia como el gobierno del Sena, la que consideran ilegítimo, que no está jugando con las cartas, hay gente que te dice, bueno, mira, hay que aprovechar todos los espacios que se abren para uno demostrar que uno está dando la pelea y que uno puede. Y además hay un argumento muy importante, yo he oído a voceros importantes diciendo en estos días, no, aquí lo único correcto era aglutinarse en torno a la tarjeta de la MUT que está viva, pero es que una cosa no excluye a la otra, Maqui. Hemos convivido durante años la tarjeta de la MUT y la tarjeta de los partidos políticos y los partidos políticos han decidido, a motu propio, renunciar a inscribir su tarjeta para inscribir los candidatos en una sola tarjeta, porque eso nos da más fuerza, ahora recursos, maximiza los esfuerzos. Ahora, ¿es válido que convivan la tarjeta de la MUT con la tarjeta de los partidos que le integran? Por supuesto, es válido y además yo creo que es... Además es pertinente, la MUT tiene un procedimiento judicial abierto. Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si decimos todos no vamos y una semana después salió la sentencia? Que vamos todos muertos. Esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Así es. ¿Gestión país-Venezuela, está el CNE jugando con la paciencia y necesidad del pueblo? Sin duda, siempre ha sido su juego, insisto que en este momento pareciera que el derecho al sufragio de Venezuela está suspendido de facto, nos deben las elecciones regionales que debieron haber sido el año pasado, están por debernos las elecciones municipales que se vencen este año, se robaron el referendo revocatorio de la manera más burda posible. En mi criterio nos deben unas elecciones presidenciales producto de ese referendo que se truncó o producto del abandono del cargo que fue formalmente declarado. y tenemos que luchar, Mac, y parece mentira. Hemos vuelto a las luchas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Aquí en este país, en este momento, estamos luchando en lo económico. Bien, continuamos aquí en Laura Clave. Aquí tenemos más tuits de nuestros queridos amigos que están viendo el programa y están entusiasmados con el tema. Yulman Zambrano, la re-legitimación puede ser utilizada para ilegalizar partidos según criterios SNE o por impugnaciones de militantes. Bueno, no debía ser así. Hay una serie de parámetros que si el partido los cumple, pues evidentemente no tiene por qué ser ilegalizado. Bueno, vamos a escuchar a Félix Arroyo. Félix Arroyo es especialista y técnico electoral. Él también nos va a ofrecer una serie de criterios para que nosotros terminemos un poco de redondear nuestro conocimiento de este tema que, a pesar de que se está desarrollando en mucha gente y lo vemos por las preguntas del público y porque realmente es un proceso complejo y y es novedoso para toda esta generación de ciudadanos y de votantes, muchos no conocemos exactamente de qué se trata. Así que vamos a escuchar a Félix Arroyo en esta oportunidad. Hay dos leyes de partidos políticos vigentes. Una de 1965 y la de 2010. La de 2010 complementa a la primera. Hay artículos repetidos. Pero los dos hablan de que cuando los partidos políticos atienden una elección, como por ejemplo la Asamblea Nacional, cada vez que se hace ese tipo de elección, que es la que mide la potencia de los partidos, se tienen que revalidar los partidos que no logren más del 1% de la votación, que es el caso de los partidos del pueblo patriótico que no lo pudieron hacer solamente en la mesa de la unidad, perdón, en el PSUV, y en el caso de la mesa de la unidad, como fueron con una sola tarjeta, los partidos políticos que fueron con esta tarjeta, pues no asistieron a esta elección del año 2015. Entonces tienen que revalidar ese con un 0.5% en 12 estados. El problema está, es que el Consejo Nacional Electoral ha previsto 10 fines de semana, en cada fin de semana ha colocado a 6 partidos, que cada uno tiene que buscar el 0.5%. Eso es como el 3%, si los 6 partidos van de cada fin de semana a 14 horas. Esos tiempos no dan para que 6 partidos a la vez puedan conseguir cada uno el 0.5%. Y dice usted que en el revocatorio del 1% se dieron 5 días para poderlo hacer. Y bueno, en algunos estados hubo problemas, porque no empezaban a tiempo, porque hubo saboteos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? No todos los estados tienen la misma proporción electoral máquinas. ¿Por qué? Porque se escogieron en cada estado, en vez de escogerse las máquinas por la cantidad de electores, se escogieron por municipios. Entonces vemos el caso del Táchira, que tiene 31 máquinas con 600 mil electores, y el Zulia, 24 máquinas con 2 millones 400 mil electores. O sea, es algo desproporcional. Entonces, por supuesto, hay algunos estados que son más fáciles que otros. Por ejemplo, el peor de todos los estados con 12 máquinas es Lara. Después le sigue el Zulia, está Capital, Miranda, Carabobo, Aragua, Bolívar. Esos son los estados que menos proporción hay con respecto a las máquinas. Después hay estados muy sencillos. ¿Muy sencillos por qué? Porque uno podría durar 4 o 5 minutos y poder conseguir que el 0.5% lo logre. Fíjense que el problema no está en que los partidos políticos tengan o no el 0.5%. El problema está en que no haya máquinas suficientes para poder atender a esa cantidad de personas. Bueno, la renovación de la nómina partidista ha sido un tema polémico. Hay quienes recelan de ella, como es natural, porque por un lado son organizaciones pequeñas que obviamente no van a alcanzar los puntos. Y por el otro, se trata del CNE que conduce el proceso. Otros no quieren sumarse porque sienten que se está haciendo bajo pautas que evidencian ventajismo gubernamental. Incluso hay quienes preguntan, con toda lógica, cuál es el sentido de hacerlo si se habla de un gobierno autoritario que hace las cosas como le vienen ganas. No es difícil imaginar que se está utilizando la revalidación para retardar, postregar o hasta impedir la realización de las elecciones regionales, las cuales, por cierto, se han debido efectuar en diciembre del año pasado. De gobernadores de Estado y de Consejeros Legislativos Regionales y tal vez hasta impedir las elecciones locales de alcaldes que deben realizarse a fines de este año. Es verdad que podría tratarse de una maniobra. Puede ser esa re-legitimación de los partidos una treta, extraccionista, como dicen muchos, pero es verdad también que había que acudir a re-legitimar los partidos. ¿Por qué? Desde el punto de vista legal, y con esto de alguna manera resumimos, está previsto que cuando hay tres elecciones consecutivas donde los partidos no participan o habiendo participado obtuvieron menos del porcentaje de votos que indica la ley, esos partidos deben ilegalizarse. Si no se iba a la renovación de la nómina, existiendo un recurso ante el TCJ contra la MUD, si esa demanda llegara a decidirse y se anula como partido, pues así está reconocida por el TCJ, ya no se dispondría de esa tarjeta única. Y si los partidos no se renovaban, no habría tarjeta.